La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidos una vez más, bienvenidas a este tercer encuentro de poesía de la Feria Universitaria del Libro, en su 34ª edición. Por eso, tenemos el privilegio de que nos acompañe Giselle Ruiz, una poeta, una autora novel, que nos ha entregado este libro que presentamos hoy, que lleva por título Falsa, Nuda, editado por los libros del perro, y que lo integramos a la serie de novedades que presentamos este año en el encuentro, por su calidad, porque ha sorprendido y ha sido muy bien recibido por la crítica. Bienvenida, Giselle, de verdad es un gusto que nos acompañes. Hola, Luis, hola a todas y a todos los que están viendo esta presentación, todos los que se han sumado a esta fiesta de la Feria del Libro, del Tercer Encuentro de Poesía, y pues yo encantada de estar aquí contigo y con todas y todos. Gracias, Giselle. Nosotros estamos contentos de que nos acompañes. Y bueno, me voy a permitir simplemente leer un poco de tu trayectoria. Eres licenciada en Ciencias Ambientales, lo cual es siempre afortunado, de encontrarse con personas que se acercan a la escritura desde disciplinas que no corresponden estrictamente a los circuitos académicos de la literatura y de las letras. Has publicado además narrativa, poesía, por supuesto, en diferentes antologías, revistas y sitios web. Es Giselle, es coautora, además del premio Amor 2.0, publicado por Petácora de Vuelos en 2016, becaria del Festival Cultural Interfaz en 2016, también un festival importante para los circuitos de profesionalización de la escritura. Acredora a la mención honorífica en el Premio Internacional Caribe Isla Mujeres en 2016, co-creadora del proyecto The Expectation Club, co-fundadora de la agencia publicitaria México Es Creativo, productora de los cortometrajes de Diagonal Usted en 2018, Antes Mía en 2019, Frío de Verano en 2020, publicó además Crónica de Fracasos en 2018 con la editorial Montea, en 2019 fue becaria del PECDA, por el proyecto que justamente hoy presentamos y que entonces se llamaba Jaulas, poemas para significar barrotes y que para 2020 adquiere ya el futuro de Falsa Mujer. Quiero comentar de inicio que es un poemario además cuya metáfora, una poderosa metáfora se sostiene a lo largo de todo el libro, pero que se divide en dos partes, en dos partes, la primera justamente que anuncia el tema fundamental de Falsa Muda, que es la imposición del silencio a la voz de las mujeres, a través de diferentes formas de manifestación de esta jaula, del cautiverio, un asedio del juicio de valor, un asedio de voces ajenas y de la otredad, además, esta angustia por verse a sí misma orillada a aceptar lo que la otredad impone, que finalmente en esta segunda parte, que es Premunición, que lleva por título Premuniciones, se cierra, digamos, o cierra el círculo en la mirada puesta sobre sí misma frente al espejo, la salud del espejo. Es un poemario que además recuerda y se une a un horizonte de lectura que aborda además estas temáticas, una jaula hecha de miradas, en Susan Fenón, por ejemplo, en la morada imposible, en donde Susan dice, me niego a ser poseída por palabras, por jaulas, por geometrías abyectas, de nuevo esta prisión que se construye a través de abstracciones, se construye a través de fantasmas, de fantasmas y de acecho, y que, bueno, por supuesto, se debe decir, se debe decir cada vez que haya oportunidad que aún hay quienes no quieren ver que esta jaula existe. Por supuesto, también se escucha ahí decir a Silvia Tomasa Rivera que la soledad es más que una palabra gastada, se siente también en la estructura de los versos, sus encabalgamientos y por momentos la prisa, la urgencia, se siente también esa angustia de una poeta como Idea Vilariño, y por supuesto también en el enfrentamiento hacia la retrospectiva y la memoria, sobre todo del núcleo familiar y de las cosas, de los asuntos de la infancia, recuerda a mí la voz o la poética de un autor que hay mucho, que se llaman otros, en Hisestiones, ¿no?, de Fabio, Hisestiones, etc., las maneras en que habla de su padre. Bien, como decía, es un libro que aborda la observación y la vigilancia como una prisión que además está extraordinariamente ilustrada en algunas de las páginas. Y bueno, la estructura, como decía, esta estructura bipartita comienza por una introducción a un suicidio que además ocurre en la cabeza de la voz poética y que quiere traducirse en lo que vamos a leer posteriormente, ¿no?, a lo largo del texto se vierte, digamos, en palabras, se vierte en palabras escritas para suprimir o para detener el olvido. Una especie de voz en silencio, ¿no?, que es esa grafía en silencio, que es una voz o un grito en silencio, un grito sin ruido. Y posteriormente, algo que me parece muy interesante del libro y que de verdad siento el privilegio de poderlo conversar contigo, Giselle, ya estaremos entrando en el diálogo, es esta segunda parte que es la premonición que justamente transforma el silencio en otra cosa. El silencio que se convierte además en la ausencia en este poema en donde se plantea la imagen de la abuela que decide apagar el ruido de su entorno, este poder de voluntariamente ausentarse convierte ese silencio que había sido una jaula en otro silencio posible, un vuelo paralelo, dice Giselle Ruiz, como una especie de escapar hacia el incendio de las propias alas. Está también ahí justamente la mitología de Ícaro que busca quemar o derretir sus alas en el sol, porque además ese sol aparece dentro del texto como una promesa, una promesa que desde la infancia crece hasta convertirse justamente en las ramas, en los barrotes que aprisionan a un ave enferma. Un ave enferma, ¿por qué? Porque quizás no sabe que tiene alas, quizás no sabe que puede volar. Bienvenida a Giselle Ruiz, es en verdad un gusto presentar este libro y bueno, comencemos con la charla, comentando un poco de cómo ha sido la construcción de este libro y sobre todo, bueno, antes se me pasó comentar esta, perdón, esta advertencia que hay en el principio, en donde tú misma dices que el libro, perdón, quiero decirlo con toda puntualidad, este libro empezó a escribirse en octubre y noviembre de 2019 a través de una serie de entrevistas y reflexiones con otras personas respecto a sus experiencias y sentimientos en torno a esta, a los juicios de valor que han marcado sus vidas, si lo dices, y que además, perdón, ya es lo último que quiero decir antes de entrar a la charla, me parece extraordinaria esta advertencia porque funciona además para plantear de lleno la metáfora, es una advertencia que parece una nota de autor, un capricho de autor aclarando la situación del texto, pero para nada lo es, es más bien el inicio de la metáfora se plantea y no pienso desde el comienzo que las mujeres tenemos rasgos de aves más que de aves libres, algo de aves caseras, de aves enjaudadas, y ahí comienza justamente a redondearse o a dibujarse justamente el tema de la ave y de la falsa muda. Nuevamente te digo bienvenida y bueno, comenzamos. Querida Gisela, comentar este extraordinario texto. Gracias, estoy completamente, no sé, me siento muy halagada con tu lectura porque resaltas varios puntos que creo que no he mencionado en otras ocasiones, que me gustaría poder hacerlo esta vez, pero sí, bueno, de entrada, contarte que es un libro que yo no sabía que iba a terminar sin un libro. Inició como un capricho, una especie de capricho con respecto a analizar esta parte de los juicios de valor, la afectación de los juicios de valor en las mujeres. Y si bien a lo largo de estos tres años, porque comencé con esta idea en el 2000, bueno, cuatro ya casi, comencé en el 2017 como a plantearme esta idea, si bien es un proyecto que pude haber realizado sola, pensando únicamente en mis experiencias con los juicios de valor, creo que haberlo llevado a un plano más amplio, incluyendo a otras mujeres, me ayudó mucho para darme cuenta de que hay una similitud, vaya, de que sí puedo aplicar la generalidad de que todas pasamos por lo mismo. Esta idea del libro surgió pensando qué cosas hubiera hecho yo si no se me hubiera juzgado en algún momento. Entonces, creo que desde ahí, desde la forma de plantear esta pregunta, estoy hablando mucho de las pérdidas, ¿no? Creo que si no estuviéramos sometidas, sometidos a juicios de valor, nuestro panorama de vida sería muy distinto, ¿no? No estaremos tal vez tan limitados con respecto a nuestras propias creencias o capacidades. Entonces, bueno, en 2017 yo aplico para el PECLA y en ese momento no lo tengo, pero yo estaba súper convencida de que era un proyecto que necesitaba hacer. O sea, era algo que quería explorar. Entonces, todo comenzó muy, muy, fue muy orgánico. Comencé haciendo un grupo de Facebook que tal cual se llamaba Jaulas. Yo ya no estaba sujeta de ninguna manera a los propios lineamientos que yo había aplicado en el proyecto del PECLA. Entonces, se volvió mucho más libre. Empecé a invitar prácticamente a todas las mujeres que yo tenía dentro de mi red y lo planteé tal cual. No había limitaciones. La única limitante, por así decirlo, era que fueran mayores de edad. Eso sí lo quise plantear desde el principio. Entonces, no había cuestiones más allá de esa de alguna carrera profesional o alguna situación. O sea, nada. Cualquiera era bienvenida y así fue como de repente ya tenía 15 chicas listas para participar. Entre personas que conocía, o sea, mujeres que conocía y mujeres que no conocía. Y de las cuales, además, de estas que no conocía, pues terminó siendo una amistad muy entrañable. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho, que siento que es necesaria, así como tú dices, esta parte de la advertencia. También hay algo que me gusta mencionar todo el tiempo, que es este proyecto y estas entrevistas nunca buscaron tener un fin psicológico, terapéutico, nada. O sea, nunca fueron como, ah, o sea, en realidad era básicamente una entrevista en la que yo no opinaba nada. Era una entrevista estándar en la que solo había tres preguntas en las que hablábamos de cómo te sentías, si no, ta, ta, ta. Y al final, como toda entrevista abierta o muy corta, terminan viniendo recuerdos y experiencias. Y de eso se construye el libro, ¿no? Tanto de las respuestas a las preguntas ya establecidas como de cada una de las vivencias que son nombradas, ¿no? Entonces, termino de hacer las entrevistas entre 2017 y 2018 porque también me doy cuenta de que es algo muy pesado. O sea, no sabía con lo que me iba a encontrar, ¿no? No, si bien hay dentro de las entrevistas muchas similitudes, hay conexiones, había cosas que yo no me esperaba. O sea, y situaciones de las participantes que yo decía, wow, o sea, no, no, yo tampoco sabía bien cómo reaccionar a ellas, entonces, pues, como todo, hago mis archivos, los guardo, ta, 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 y en determinado momento decido dejarlo ahí, de lado, ¿no? Tener las entrevistas y tener la idea plantita, pero ahí, o sea, en reserva. Creo que para mí era lo suficientemente doloroso en cuanto a mí misma y en cuanto a ellas como para empezar a trabajarlo. En el 2019 me digo, realmente creo, creo, y esto creo que es importante mencionar que no está mal buscar recursos para hacer tus proyectos, al contrario, es muy difícil no hacerlo o hacerlo de otra manera, ¿no? Porque si trabajas todo el tiempo en qué momento escribes, bla, bla, bla. Entonces, yo estaba convencida de que sí o sí yo iba a hacer este proyecto, pero si lo podía hacer con un recurso y además que tenía un proyecto que tiene un enfoque social de alguna manera, pues, tenía que intentarlo. Entonces, finalmente me dan esta beca en condiciones muy extrañas porque justamente en el 2019 estaba esta parte de que se iba a hacer un recorte a todos los programas de apoyo, tal, tal. Entonces, la convocatoria sale muy tarde y para cuando nos dan los resultados nosotros tenemos únicamente dos meses para hacer los proyectos. Entonces, en vez de tener un año, o sea, tuvimos dos meses y medio más o menos y para mí fue ¡fum! Desentierra tus archivos, desentierra anotaciones, desentierra todo y entonces clávate en hacer esto, ¿no? y fue muy chocante. O sea, realmente revivir. Una cosa es hacer una entrevista cuando tienes a la persona de frente y entonces estás haciendo tus propias nómotas y demás, pero otra cosa es cuando decides ponerla en el reproductor y estás tú sola intentando trabajar con la voz de esta otra persona y decir no puedo creer lo que estoy escuchando y no lo puedo creer porque además son mujeres completamente funcionales. Entonces, son mujeres que se levantan, van a trabajar, tienen una pareja, tienen una familia, tienen proyectos y cuando escuchas estas cosas es como espérame un poquito, o sea, ¿cómo logras sobrevivir el día a día, no? Entonces, bueno, así es como nace Falsa Moda, si bien empezó como una especie de experimento sin mucha, que yo creía que no iba a tener tantas repercusiones, la verdad es que sí las tuvo, tanto buenas como malas, ¿no? creo que poder hablar de mujeres comunes, que eso es algo que me interesa mucho recalcar, no son mujeres con una enfermedad específica, no son mujeres, vaya, no son mujeres con situaciones concretas que las vuelvan vulnerables, sino son mujeres que nos tocamos en la calle, que saludamos todos los días, así que hablar de esta, de estas mujeres simples, me ayudó a darme cuenta de que sí, somos como aves encerradas en estas caulas, pero todas vamos caminando así por la calle, o sea, con la cabeza en una caula, entonces, y a la vez estamos sujetos a más caulas, entonces, básicamente esa es la forma en la que surgió, me gusta mucho pensar que es un libro colectivo, que es un libro de voces colectivas, que no, que no es solo mi voz, yo me siento una especie más bien como de intérprete, de traductora hacia la parte poética, porque el material ahí está, o sea, es como quien te da la sinopsis de una película, ¿no? Este es el cachito, desarrollate toda la idea, entonces, no podría decir que es un libro solo mío, es un libro que está hecho de una voz colectiva y que al final solo le di la forma y la idea que yo tenía. Eso me parece una particularidad muy notable, la convicción social que hay detrás del texto, para empezar, pero además su extraterritorialidad, el hecho de que el territorio propio de la voz poética vaya más allá del libro, ¿no? Hacia este, además, a este colectivo, sin embargo, creo que el libro es suficientemente personal, o al menos así se siente, no es una traducción, no es un mecanismo artificial que se usa en este texto, sino una voz perfectamente personal, tensa, además, y puedo entender, o más bien puedo comprender que haya resultado también, que esta extraterritorialidad haya resultado también en el peso de un sentimiento que habrá que cargarse posteriormente, ¿no? La revelación de muchas cosas, de escuchar otros dolores, otros dolores que además son semejantes a los nuestros, ¿no? Bueno, eso convierte el libro en algo todavía más amplio, pues, ¿no? Quiero mencionar un poema que está en la primera parte del libro que creo yo que es una imagen cumbre de esta bústia por los fantasmas y la transparencia de las prisiones que acechan a esta voz poética colectiva, además, aunque ahora sabemos que podemos entenderla como una voz de muchos rostros, que es también las aves se niegan, donde se explica esta acción de algunas aves de arrancarse de las plumas, que es el picaje. Dice, llamaremos picaje una de las tantas formas de vedar el cuerpo que afecta principalmente especies de psitáceas adquiridas para cumplir la función de ornato. Me parece una línea veloz, además, angustiante por su velocidad, pero además también angustiante por su profundidad, por todo lo que está diciendo un ave que se adquiere para ornato, que pronto dentro de su jaula se arrancan las plumas hasta dejarse a flor de piel. Y luego, pospuesto en el poema, la metáfora avanza hacia una mujer que está sentada en su silla, una silla y laza y así como el ave extirpa sus plumas, esta mujer extirpa sus sueños tarde con tarde, dice, será diagnosticada con desorden de comportamiento basado en la realización de una esterotipia. y ahí en un poema breve el poder y la brevedad además en este fragmento ahí está pues esto que estamos diciendo es un momento más común, ¿no? Cuando las aves mismas se arrancan sus propios y bueno pasando de ello me parece como decía esta convicción social reconocerla además hablar de ella abiertamente me parece que esto hace al libro un libro bastante notable y pues qué bueno que haya resultado además de de un esfuerzo que haya sido extraño ¿no? por dar recursos para la escritura no sé me gustaría que nos leyeras justamente algunos poemas pero antes de eso que nos siguieras comentando un poco más de este tema este tema que se aborda por ejemplo la niñez la infancia la escena que hay en este poema que además es pues deja justamente una marca que es un poema que deja marca que es este prematura en la escena en 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 español de no quiero no quiero decir algo equivocado perdón no no me refiero a prematura me refiero al 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 poema probar el futuro en donde estás hablando del tocador de damas entro al tocador de damas así le dicen al espacio que otras usan de pretexto para tener mi futuro bajo sus pies ¿no? una escena además sí es difícil hablar creo que creo que hay algo creo que hay algo que me gusta mucho de haber realizado estas entrevistas que es me parece que que luego cuando buscamos escribir poesía y que bueno es una característica de la poesía además como esta este poner en alto la palabra las imágenes poder hacer esta esta creación hermosa luego se nos olvida también que la poesía está en en el cotidiano y en los lugares más simples ¿no? dentro del libro hay hay referencias a muchos simples comunes como es el baño de las mujeres ¿no? o sea solo las mujeres saben la cantidad de cosas que suceden en en un baño público y y bueno particularmente este este poema hace referencia a a una pregunta que yo les hacía a los participantes que era ¿cuál es la palabra o cómo es cómo más te han encasillado a lo largo de tu vida ¿cuál es la palabra que más has escuchado a lo largo de tu vida y que sientes que te ha marcado entonces me di cuenta que el término puta estaba muy presente todo el tiempo incluso en 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 chicas que no habían comenzado su su vida sexual ¿no? eso es muy curioso porque obviamente estaba relacionado a esto pero también otras hablaban sobre el dramatismo o sea eres una dramática eres insoportablemente dramática estás loca blablabla entonces particularmente en este poema era confrontar todas estas a todas estas aves a todas estas mujeres en un mismo sitio y donde además es muy fácil hacer daño las unas a las otras ¿no? creo que este método de defensa esta búsqueda de la defensa propia nos ha afectado también mucho como género ¿no? luego nos sabemos bien como como trabajar todo lo que traemos y terminamos haciendo cosas y creo que este libro también por eso habla mucho de las abuelas las madres las hermanas porque creo que es una educación y un temor que ha sido heredado ¿no? a mí como madre me han hecho daño entonces tengo esta educación y o sea es este comportamiento y este dolor y estos juicios heredados que comienzan con la familia ¿no? todas me decían pues es que crecí así y entonces lo que más me duele es mi madre yo tenía la hipótesis de que tal vez lo que más nos detenía era el mundo en general porque manejaba así la entrevista ¿no? ¿cómo me juzgo yo misma? ¿cómo me juzga mi familia? ¿y cómo me juzga en general? y yo pensaba que iba a encontrar muchísima información y y mucha materia en la parte del mundo y en realidad me di cuenta que no donde más doloroso se vuelve y donde más limitante es es dentro de la familia ni siquiera el mismo juicio que me aplico ¿no? porque luego se nos olvida la forma en la que me puedo acusar yo misma termina dejándose de lado un poco porque pesa mucho el juicio de la madre de la hermana del padre de etcétera entonces sí tenía mucho y se me fue revelando también con el proceso de escritura que todo estaba en sitios que todas conocíamos ¿no? el baño público la escuela la escuela primaria básicamente primaria o secundaria justo justo me parece que es prematura en donde estás en un patio ¿no? sí es en la misma sección en la primera parte exacto mencionar mencionar justo esto ¿no? patios de recreo cosas por el estilo ¿no? la casa de la abuela todos estos sitios que pues la mayoría hemos visitado ¿no? creo que ahí es donde comenzaron muchas de las situaciones que nos vuelven las personas que somos ahora ¿no? y mi pregunta sigue siendo la misma o sea no se resolvió creo que es un libro que no tiene un final feliz y ni siquiera tiene una catarsis no hay un nivel me lo comentaba un lector es que este libro no tiene redención o sea simplemente va de mal a peor todo el tiempo ¿no? y mi pregunta sigue siendo la misma ¿de qué seríamos capaces si no hubiéramos estado sometidos a estas situaciones? o sea yo veo a estas mujeres con las que trabajé tan capaces haciendo vida día a día siendo funcionales participando de actividades importantes que digo y si no hubiera sido así ¿serían capaces de más? ¿o estarían simplemente conformes con con las cosas pequeñas? no lo sé o sea tampoco ahí puedo decir que todo haya sido para mal ¿no? pienso pienso en esta ave del picaje que habría sido de ella si no hubiera sido elegida para el vacunato exacto y eso me gusta mucho haber llegado a falsa muda como título por la referencia de la enfermedad justamente por esta actividad del picaje que al final las aves lo hacen porque no saben realmente dónde están o sea no conocen sus condiciones de temperatura no no están directamente relacionadas con el viento la atmósfera entonces no saben en qué momento tienen que tirar sus plumas ¿no? en qué momento hay que mudar en qué momento hay que renovarse entonces terminan haciéndolo solas o instintivamente ¿no? dentro de sus jaulas y en el caso de las mujeres pues esta condición de callar de siempre callar para para funcionar dentro de de algún núcleo ¿no? llámese familia llámese el el grupo al que pertenecen o hasta dentro de sí mismas ¿no? lo hemos visto muchas veces y me gusta mucho esta idea y esto que está sucediendo de la presencia de la mujer incómoda ¿no? la mujer que habla no es que sea incómoda es que todo el tiempo tuvo voz pero no estabas acostumbrado ni acostumbrada a escucharla ¿no? es como el ave que no canta wow no es que haya aprendido a cantar es que por fin se siente con la capacidad y con la libertad de hacerlo entonces me me gusta que justo el el título envuelva todo eso ¿no? tanto la parte de las aves como la parte de la mujer que es la metáfora que básicamente se maneja todo el tiempo y y que además me llevó a darme cuenta de algo que que hace referencia a lo que decías al principio ¿no? Yo estoy de ciencias ambientales y justo decidí no ejercer seis meses después de haber cumplido mis estudios pero me doy cuenta que a lo largo de lo que he escrito está la presencia de las cosas que que aprendí en la carrera ¿no? en el caso de de este este poemario que en día hizo a mujeres todo habla sobre peces y en el caso de de bálsamo de sobre aves y si yo no hubiera tenido tal vez esta formación tampoco hubiera podido hacerlo de la manera que lo estoy haciendo entonces vuelvo tal vez si hubiera estudiado letras no nunca me habría relacionado con el tema de los peces o de las aves o vaya son no sé son son monedas a la vida lo que lo que es bellísimo que la metáfora es redonda es perfectamente redonda durante todo el libro y eso es de verdad algo pues que gusta leerse ¿no? quiero igual añadir a todos lo que ya nos has comentado este finalmente este reclamo a Dios este reclamo que aparece un poco me resuena a las reflexiones de Concha Michelle ¿no? en Dios principios de la pareja en Dios se debe desdibujar de su carácter masculino absolutamente masculino violento carnívoro etcétera y transformarse en otra cosa sin embargo aquí pues se traduce justamente en un Dios que daiquita Dios que a fin de cuentas entiendo me queda como una pregunta y lo traigo a cuanto justo por eso que dices de de las monedas al aire ¿no? que esas monedas al aire a veces y reitero hay que decirlo siempre que hay oportunidad esas monedas al aire suelen ser más bien a veces llegan a ser violentas llegan a ser pues trágicas esta segunda parte de premoniciones me parece igual un cambio un paso dentro de la metáfora bien bien interesante como ya decía al principio es este justamente este poema en donde me parece que es estar quieta donde camina el reflejo del personaje camina digamos atrás de las bambalinas de la escena hasta encontrarse consigo mismo ese justamente ese movimiento me parece igual un cierre digamos de esta narrativa en donde el ave se enfrenta consigo misma y la jaula se puede transformar o puede llegar a transformarse incluso en un espejo un espejo que por obra de la contradicción justo de los opuestos en enfrentamiento desdibuja justamente la otredad y bueno hemos dicho ya tantas cosas de este libro que me gustaría ya para aprovechar el tiempo que mostráramos un poco a la gente que nos está escuchando saludos además aprovecho para saludar a la comunidad universitaria que nos escucha y al público en general y bueno que nos regales de propia voz la lectura pues de algunos de estos poemas que hemos mencionado introducirme prematura también las aves se niegan dioses el conenta mi abuela estar quieta estos poemas de los que hemos hablado que nos los regales de propia voz dice si yo particularmente también quiero quiero agradecer muchísimo el trabajo de edición de de ser cabrera de esta de esta editorial que recién cumple un año y que pues está siendo tan interesantes como pues además abrazar un proyecto como el mío yo estaba muy negada cuando cuando terminé el proceso de escritura y lo entrego obviamente en el instituto cultural de Aguascalientes y termina todo este rollo de la beca y demás yo no sabía qué hacer con él además de dejarlo debajo de la cámara o sea sigo sinceramente sigo sigo trabajando mucho el sentimiento y todo lo que todo lo que hizo Andy y en el resto sinceramente y creo que de las cosas que le he dicho he llegado como a negarme en cuanto a charlas o cosas por el estilo porque hay momentos en los que realmente siento que no puedo hablar de él en los que necesita justamente trabajo y es ahí cuando pienso pues es que todos necesitamos justamente este trabajo con nosotros mismos y de mucho de mucha introspección como para lograr entender cosas entonces no sé también debo decirlo me siento muy cómoda en este momento hablando contigo porque no no siempre es fácil ¿no? es justo lo que tú dices es esta moneda al aire que resulta ser violenta y para mí fue una moneda al aire que ha sido muy benéfica en este momento pero que en ese tiempo fue realmente violenta con una sentidura tremenda entonces bueno este es el libro además estoy muy feliz porque hace muy poco que llegó a mis manos aprovechamos ¿no? para invitar a la gente que nos ve consigue el libro está justo en esta editorial es el Cabrera y mandamos muchos saludos que es los libros del perro y además bueno tiene esta contraportada de Eva Castañeda a quien yo quiero muchísimo y a quien la admiro mucho y quien me ha enseñado además hace un montón de cosas con respecto a esto de ser escritora ¿no? y poder asumir lo que una es después de tantos juicios y después de tantas trabas poder decir entonces este libro se lo debo pues a muchas mujeres y y justo el libro comienza con introducirme bueno no comienzo con con otro pero me gustaría leer introducirme que además también en algún momento me preguntaban si si estaba escuchando o leyendo algo mientras escribía Falsa Muda luego me parece que son cosas importantes y estaba muy 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 clavada con este epígrafe para introducir entonces bueno el epígrafe es si quiero me toco el alma pues mi carne ya no es nada alguien se suicida en mi cabeza una bestia camina sobre mi baria quemando sus patas necesito escribir pasar de grito a cuento borrear el campo ejerzo netos sin monturas exagerando el diario del abuelo que nunca aprendió a ver soy la palabra recobriendo su calle el jabón en la lista del supermercado la última noca de mi nana muerta ser juzgada por el habla no es tan grave necesito apelar al horóscopo admitiendo que se escribe admitiendo que cuando se escribe se dejan testigos trazados desde la opción momias de grafito apiladas tinta y barro en el sótano de todos los secretos no necesita la sombra al cuerpo ni la bestia recorrer la rabia que escupe mis dedos te reescribo abre sin nombre dios sin retardo testa suicida sobre el pavimento que deja su rastro para conmigo de los que mencionas también aquí está prematura la guerra tiene sombra de mujer y cae en el patio de recreo allá donde el juego se comparte los pájaros ensucian los balcones debo lo que soy a esa osora un día un día saber la parte del sol y otro ser la cara de la noche de que se está la noche sabe eso la noche en el jardín las noches son ni que era la noche largas canas borré el cuello mientras mi hijo Este es Prematura La guerra tiene su hombra de mujer y cae en el patio de recreo Allá donde el fuego se comparte los pájaros ensucian los balcones Debo lo que soy a esas horas infantil muchísimo Un día saberme parte del sol y otro ser la cara de la noche En los descansos escolares un hilo de sangre desde mis piernas El miedo toma rostro de niña clavado a la altura del jardín Anoche soñé que era mayor Largas canas bordeaban mi cuello mientras mi boca mostraba costuras de otros cabellos En el patio jugar es otra forma de existir Se envejece con cada sonrisa y los gritos son la marca de la tela Probar el fruto Sí fue una Una experiencia muy curiosa de escribir porque además hay momentos del libro en el que siento que la voz es muy irreverente es retadora es desvergonzada y muy capaz y eso para mí fue un descubrimiento completamente Entonces bueno Este fue como el primero que marca esa línea Probar el fruto Entra tocador de damas Así le dicen al espacio que otras usan de pretexto para tener mi fruto bajo sus pies Sobre mi rostro una gota de sudor que vino de no sé dónde de no sé quién de cuándo Tengo un nombre pero nadie lo usa De los cientos de labios maltrechos diciendo Bajan en la falda la muy puta Hay un río de falda a falda En el mío pescan En el resto se ahogan Tengo un nombre pero nadie lo usa Puta la muy puta Susurran La raíz del amor viene de mi lengua y no lo sabe Me bajan la falda Parpadean sus dedos El tocador de damas es un agujero negro que la me respeta Podría leer otro y justo que sea También las aves se niegan También las aves se niegan Llamaremos picaje a una de las tantas formas de beber el cuerpo Afecta principalmente a especies y tácidas adquiridas para cumplir la función de ornato Hagámoslo palpado Una mujer se siente en su silla de hilaza a extirpar sus sueños tarde con pardo Será diagnosticada en desorden del comportamiento basado en la realización de un estereotipo Gracias Increíble Si quieres Podemos empezar también esta segunda parte que es premonición Sí, claro pues leyendo un poco también de lo que comentábamos sobre el reclamo de Dios por ejemplo en este en este programa que comienza Dios es el es la cometa que mi madre yo creo que es además una siento yo que es una especie de entendimiento y hasta un poco de misericordia al comportamiento de la madre con respecto a la persona que escribe es como una especie de te perdono porque al final no eres tan culpable no, no lo sé Dios es la cometa que mi madre dio hasta la concha que cubre nuestra lengua modulada Dios conmigo y sin él Dios Pugitivo y su Virgen de Cuevas Dios alado y su mal de mil muertos Mi madre no tiene lengua ni conoce el río Dios cometa remolino por su tierra nueva Dios harán moviliente con su carne Dios mano de naca soltando dos estrellas como perros ardorosos que acuden a rascar nuestras oligas y bueno de ahí igual el que sí no puede fallar lo digo de modo propio ¿no? es justamente el poema de mi abuela ¿no? sí es este poema no sé dime tú y luego yo te cuento a ver qué qué opinas sí bueno a mí me encanta porque o sea el primer traselto para empezar me parece creo que fue lo que me tomó me identifiqué muchísimo además me puedo ver a mí mismo anciano buscando apagar ese interruptor y buscando esa ausencia de todo lo que nos rodea pero bueno el tema es otro y por supuesto a mí me es ajeno y puedo sin embargo comprender esa ausencia por pagar el mundo tengo tengo algunos momentos muy curiosos con respecto a este poema si bien yo decidí no incluir ninguna experiencia personal al libro porque quería seguirme justamente a las entrevistas al final fue imposible ya dentro de la inercia no escribir algo personal y justamente este poema habla sobre mi abuela paterna que pensaba que tenía una enfermedad o lo que sea pero cuando fue tratada el médico simplemente le dijo que no que no tenía ninguna enfermedad ni ningún padecimiento de ningún tipo simplemente este método ella sí se desmayaba pero ella lo controlaba entonces había momentos en los que estaba sentada y había alguna discusión o algún momento como muy estresante para ella y simplemente se apagaba y así duraba algunos minutos y regresaba en sí y podía seguir conversando obviamente en el resto de los presentes pues causaba un impacto como de ok vamos a dejar este rollo aquí o sea ha sido suficiente pero era muy curioso o sea era realmente apagar la luz era como si ella dijera me voy un momento y regresaba y estaba bien entonces yo no puedo olvidar eso fue una cosa que me ha marcado de por vida porque además he pensado para mí misma ojalá yo también tuviera un método de defensa así para cuando para cuando no quiero enfrentar no estoy obligado a enfrentar simplemente si pudiera apagarme entonces por eso escribí esto y además creo yo el poema en donde llegamos justamente a la idea de la premonición es como verse a sí misma en esto exacto y además pensar pensar si también es una herencia yo sí me lo he preguntado ¿qué tal que llego a los 70 y también me sucede es justo la premonición entonces esto es esto es de mi abuela la esperanza y además cuando presenté el libro por primera vez que justamente fue con CEL a través del editorial mis papás que en realidad respetan mucho que escriba poesía aunque no lo comprendan y que estuvieron ahí presentes también desde la virtualidad cuando terminó la presentación mi papá me dijo ¿es ese poema? sí ajá sí ok y no hubo más comentario entonces me gusta pensar que lo que tenga que opinar respecto está plasmado entonces bueno mi abuela es no no le preguntaron si desvanecer será una forma de asirse a vuelos paralelos y ha muerto lejos de nosotros contemplando un horizonte de árboles nevados vengo aquí porque dicen que me parezco vagamos entre quimeras inservibles y justo con lo que dices de la premonición pues viene el siguiente que es muy corte esa es la pregunta a veces en las noches muertas mis estrellas muertas mi cabeza muerta mi infancia muerta quisieran preguntarle por el mapa que lleva a mi propio director Sí, justo es decir, leyendo tu libro mi experiencia personal llegado a este momento el tema digamos de la ausencia yo pues me va a tratar y justamente por este movimiento que logras desde el primer poema que leíste y este pequeño fragmento bueno, este pequeño poema este poema breve porque es a veces el paso entre la premonición y luego buscar el interruptor es ahí donde te decía al principio no encuentro otro silencio posible un silencio que a pesar no a diferencia sino a pesar del primero del que habíamos hablado en la primera parte del libro es eso funciona como un vuelo paralelo una especie de apagar apagarse a sí mismo del mundo y bueno con esta historia que nos cuentas pues que además te agradezco mucho que nos las cuentes pues bueno queda claro que pues hasta dónde puede llegar el poder de la palabra y bueno para cerrar Giselle algo que algún otro poema algún par de poemas que quisieras compartir y comentar con nosotros sí puede ser estar quieta y ahí quiero comentar algo rápido antes de terminar que justo es esto de compartir creo que poder hablar de manera normal sin espavientos de de este tipo de cosas justo de de las situaciones familiares de las situaciones que nos ocurren poder normalizar este este tipo de conversación nos va a dar muchísimo con respecto a a dejar de de seguir enjaulándolo ¿no? de pensar que que el juicio es la mejor forma de de descubrarlo ¿no? creo que la conversación él habla compartirlo de manera natural sí puede generar un cambio creo que al menos lo hablo desde mi propia experiencia y experiencias cercanas creo que nos ha vuelto un poco más empáticos y capaces de comprender voy a cerrar con este que me dejabas que está quieta bien me da tanta pena que me veas así como una salsa quebrada soníamos estar cocidos por cariños famílicos porque ya me extinto me quitaste las flores para nojar las cabines siento lástima la flor de tu piel no da vida en ti no renacen las primaveras no permite ser nidos invierno este apego de mis pisos manparidos nos trae de boca de todos mi cuerpo es una esponja que absorbe las miles de voces al pasar siempre vamos tarde siempre nos mastican bajo me da tanta pena que los vean así padre hija emparejados padre cuando te mueras compraré un vestido de muchos colores un pájaro para dejarlo libre sabes que es no tener miedo esperar tu partida sabiendo que atrás viene el sonido de todas las risas gracias Giselle por compartir con nosotros gracias a ti y justamente por comentar este recorrido este maravilloso esta maravilla del libro que nos entregas es una de las novedades literarias de este año y pues no me queda más que invitar a todas las personas que se han quedado con nosotros escuchando de nueva cuenta que consigan falsa muda en los libros del perro lo pueden encontrar en la página justamente de la editorial y bueno que se acerquen justamente a la poesía y que sigan que sigamos la trayectoria de Giselle Ruiz aquí bueno le agradezco muchísimo Giselle que nos hayas acompañado en este tercer encuentro de poesía la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es casa gracias a todos algo que quieras añadir antes de venirnos nada pues nada más agradecerte por esta charla la verdad es que me quedo muy contenta de estar contigo de estar con todas y todos ustedes y pues además por el por el recibimiento en la Universidad de Hidalgo esperemos pronto poder conocer bueno pues agradecemos de nueva cuenta a la gente que nos está escuchando a la comunidad universitaria a las autoridades universitarias que hacen posible esta feria Universitaria del Libro y a Giselle Ruiz por habernos acompañado y sigan las actividades del programa de esta feria Universitaria del Libro en verdad está lleno de sorpresas y cosas bien interesantes y bien atractivas para quienes pues buscan nuevos o innovar en sus horizontes de lectura y llenar además sus estantes con nuevas cosas y nuevas sorpresas como esta o falsa nueva de Giselle Ruiz muchas gracias a quienes nos acompañaron y bueno llegamos al final de esta sesión y nos vemos hasta pronto la full agradece tu asistencia y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos